Estamos con Francisco de la Reguera para Sin Explicación, uno de los protagonistas de esta segunda temporada de Niño Santo. Francisco, ¿cómo te sientes de participar en este proyecto de Canal Aion CTV? Me siento muy orgulloso, muy contento y muy bien emocionado porque ya hoy es el preestreno en la Cineteca y el viernes en la tele, para que todos la puedan ver. ¿El principal reto al que te hayas enfrentado en esta producción? Pues mira, físico subo mucho y también a nivel guión, mi personaje es un científico, entonces siempre los diálogos son muy específicos, tiene que ser dicho todo tal cual, términos médicos, mi personaje dice muchas cosas informativas para el avance de la serie, entonces eso definitivamente de pronto no era fácil, creo que ese fue uno de los mayores. ¿Nos puedes platicar un poquito del perfil de tu personaje? Comentabas en la conferencia de prensa que fue de repente un poco complicado conocer algunos aspectos quizá de tu personaje medio clavados. Sí, porque en esta segunda temporada se vuelve completamente obsesionado por el tema del Niño, o sea ya está en el pueblo por decisión propia, en la primera estaba por casualidad y como que le iba saliendo la venita ahí de ¿qué estará pasando acá? Acá es lo que quiere y está dispuesto a lo que sea para conseguirlo, entonces hace muchas cosas trastornadas, tiene un lado oscuro fuerte que después de dos meses de estar en eso, emocionalmente en cada escena tratar de transmitir eso, pues sí te deja algo ahí movido, ¿no? Que cuando acabas de grabar de pronto tienes que cambiar el switch y volver acá al mundo de verdad. Carla ha platicado un poquito cómo el director supo manejar los egos entre el elenco y esta cuestión, ¿para ti fue complicado o cómo fue el ambiente en general entre ustedes como elenco? Nada, como elenco muy bien, nos llevamos todos muy bien, bromeamos, acabando las grabaciones nos vamos a cenar, somos un equipo unido, desde el elenco hasta la gente de producción, todos. Lo de Lego creo que es más eso, que tú llegas con la propuesta de la escena, porque obviamente es tele, no hay ensayo, tú preparas ya lo que tengas preparado, llegas a la escena con todo y de pronto a lo mejor llega el director y te dice no, por aquí no va, entonces como actor siempre es un poco como, ay no, entonces creo que es un poco lo que hablaba Carla respecto a Mark y al principio sí era como difícil de asimilar, pero después, o sea, después te hablo de enseguida, te das cuenta de que Mark sabía lo que quería, este, muy claramente, entonces ya llegaba un punto donde no dudabas, confiabas, decías, si él dice que no es así, no es así, luego lo veías y tenía sentido. Se habló un poco también de las diferencias entre la primera temporada y la segunda en relación a la producción, en cuanto a historia, algo que tú identificas que le puede llamar más la atención al público o que puede ser distinto para el público. Creo que ahora hay un mejor manejo de los tiempos de cada personaje, este, definitivamente ahora cada quien tiene más su lugar, cada quien, eh, con cada quien se explora más, eh, la historia de cada personaje, entonces eso los hace mucho más humanos, mucho más identificables y creo que la gente va, eh, de pronto a querer a uno, de pronto a odiarlo, de pronto a sorprenderse, de pronto, y eso siempre gusta, ¿no? Que, crees que sabes por dónde va y que conoces lo que va a hacer cada personaje y, jajaja. ¿Y ya para terminar algún proyecto en puerta que tengas del que nos vas a platicar? Eh, ahora estoy terminando una webserie que es cómica y después de eso, pues, estamos viendo, a ver qué. Si nos regalas un saludo para Sinexplicación, por favor. Sí, un saludo muy grande para Sinexplicación, no se pierdan la segunda temporada de Niño Santo, que viene con todo, se van a asustar, se van a reír, se van a divertir y no se la pierdan. Gracias. Gracias.